Don Pío, cuando usted escucha esta noticia, que el señor Sánchez quiere meter, enseñar a los niños de bachillerato, que la Segunda República fue un proceso, una democracia idílica y además reformista, y que fue destruida por los intolerantes de la ultraderecha, más o menos, ¿qué opina? Bueno, la verdad es que en parte es cierto. La República apareció como un proceso reformista y democratizador, aunque ya la sociedad española estaba muy avanzada entonces, gran parte de ella, y fue traída por la derecha, no por la izquierda. Ahora, ese proceso fue violentamente destruido por la izquierda, especialmente por el PSOE y por los separatistas. No hay que olvidar que tan pronto perdieron las elecciones. Primero tuvieron dos años en que pudieron hacer todo lo que quisieron, es decir, crear un caos monstruoso, por lo cual en las elecciones de 1933 ganó muy holgadamente la derecha. Y entonces estos reformistas y demócratas lo que hicieron fue sublevarse. Se sublevaron en una insurrección general, no solo en Asturias, en octubre de 1934, que ocasionó 1.300 muertos y unas tremendas devastaciones, no solo en industria, en carreteras, en puentes, sino y en bibliotecas. Por ejemplo, fue volada la biblioteca de la Universidad de Oviedo, que era una biblioteca valiosísima. Esta fue solo una de las muchas, porque ya estos señores democratizadores y reformistas apenas llegó a la república, que insisto, no la trajeron ellos, la trajo la derecha, una derecha un poco desnortada, pero que la trajo, y empezaron con la quema de conventos, de bibliotecas y de centros de enseñanza. Estos eran los reformistas, además casi siempre se presentan como amantes de la cultura. La destrucción de obras de arte, patrimonio artístico y de bibliotecas por parte de esta gentuza, esto lo describía muy bien Gregorio Marañón, que erróneamente había contribuido a traer la república, era uno de los padres espirituales de la república, pues decía, no, aquello fue una especie de orgía de canallería y estupidez. Y si oímos a Azaña, porque es que hay que leer Azaña, pues decía lo mismo, casi exactamente, de los suyos. Bueno, pues esto, la república efectivamente fue un intento, un proceso inicial reformista y democrático que fue completamente destrozado por la izquierda y los separatistas, que terminaron formando el Frente Popular, falsificando las elecciones del 36 y montando un régimen de terror, un régimen de crimen, de terror, contra el cual se sublevó afortunadamente una gran parte de España. O sea, una parte del ejército, no el ejército como se dice a veces, sino la parte del ejército, secundada enseguida por una gran parte de España. Esto es lo que tienen que aprender los estudiantes y los no estudiantes, porque llevamos 40 años de mentiras sistemáticas sobre estos asuntos. Y, precisamente, ahora ha salido la sexta edición de mi libro sobre la Segunda República, que, vamos, yo recomiendo y recomiendo a la gente que cree opinión pública sobre ello, porque lo que nos quiere, en el fondo de todas estas políticas desgraciadas que tenemos, está la falsificación histórica. Con esa falsificación, tratan de adquirir una especie de garantía moral y política que, en la medida en que la derecha lo ha aceptado y ha colaborado con ello, pues estamos como estamos. Hay un punto también que yo quiero hablar en relación con esto, es más de actualidad, y es la cuestión de la OTAN y Rusia y nosotros. O sea, la OTAN dice que muestra preocupación por la posibilidad de que Rusia instale misiles en Cuba o Venezuela. Bueno, esa posibilidad es muy remota, ¿no? Lo que Rusia trata es de hacer ver que la OTAN se arroga derechos de intervención y presión que rechaza para los demás. Desde la caída de la Unión Soviética, la OTAN tiene ya un largo historial de acciones militares y desestabilizadoras, con un saldo de países arruinados, cientos de miles de muertos y millones de desplazados, y al parecer se cree con derecho a tales cosas porque nunca ha dado explicación ni disculpa por ello, ¿no? Y en el conflicto entre la OTAN y Rusia, por Ucrania, España no debe intervenir de ningún modo. España no tiene conflictos con Rusia, en cambio sí los tiene con la OTAN, que aparte de Gibraltar, ni siquiera protege a España contra la única amenaza bélica posible, que es la de Marruecos. Ahora, desgraciadamente, España tiene gobiernos, sean del PP o del PSOE, muy dispuestos a entregar los intereses y soberanía del país a las potencias que invaden nuestro territorio, como ha demostrado también su disposición a fomentar y financiar los separatismos y cualquier tendencia deslegadora de España. O sea, esto no es una casualidad y hay que verlo como una estrategia general que va progresando año tras año. O sea, España es el único país cuyos gobiernos han fomentado los separatismos, han entregado la soberanía, han montado un ejército metido en intervenciones de interés ajeno, bajo mando ajeno y en lengua ajena, y estos son parte de las muchas fechorías que vienen haciendo desde hace mucho tiempo. Insisto, hay un posible, hay un peligro de guerra. Algunos dicen que debemos participar al lado de nuestros aliados, porque compartimos los mismos valores. No, mire usted, una cosa son los valores y otra los intereses. Nuestros intereses no van por ahí de ninguna manera, y menos como aliados y amigos de unos países que invaden nuestro territorio por Gibraltar, entre otras cosas, porque no solo es Inglaterra, detrás de Inglaterra está USA, ¿no? Entonces, todas estas cosas me parece que es algo que no se trata y deben tratarse. España debe ser neutral, lo fue en las dos guerras mundiales, y debe serlo en relación con cualquier otra que se plantee, es mi punto de vista.